Música Estamos muy contentos de estar en Salta, nuevamente. Hemos hecho 195 metros de pisa lineal, récord para la provincia de Salta. Hoy vinimos para juntar fondos para 3 ONG, ellos venden los bonos, nosotros no tocamos dinero. Y acá podés ver nuestro camión cocina. Que viaja por todo el país, con el cual organizamos todos los eventos. Tiene 20 toneladas, 30 metros de largo y se extiende. Ahí hacemos absolutamente toda la pisa, desde la masa, el amasado, los ingredientes, la cocina, absolutamente todo. Son 50 profesionales de todo el país. Viajamos desde Buenos Aires, desde Rosario y hay profesionales de acá de Salta. Y hoy, bueno, fue récord de gente, estamos súper contentos. La idea era lograr 20.000 porciones por Salta. Vamos por 12.000, una cosa así. Nos falta un poquitito. Y trajimos como profesionales de la escuela a grandes campeones mundiales y nacionales. Agradecemos al sindicato de pasteleros y piseros de acá de Salta que nos acompañó. Estamos con Walter Dacovic, él es el campeón mundial de la pizza y la empanada 2018. Walter, ¿cómo estás viviendo esta jornada? La verdad que es muy bueno. Estamos esperando vender todas las porciones. Muy contentos de ayudar a la gente y a las personas que necesitan. Fuiste campeón de la empanada de la pizza 2018. ¿Qué significa este premio para vos? Un grato premio que tuvimos. Trabajamos muy duro todo el año para poder lograrlo. Entonces, estamos muy contentos, muy contentos. ¿Cómo está respondiendo la gente en Salta? Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Estamos conformes. ¡Suscríbete al canal!